¿Qué podemos hacer por ellos? ¿De comunicarnos más con ellos o a valorar lo que nos dan ellos? ¿Y el cuidado que debemos de tener, Miguel? Claro, mira, sí, por supuesto que podemos partir esta excelente pregunta que me realizas en dos partes. Primero, por supuesto, aprovechar la oportunidad de que estamos en casita y que vamos a estar en mayor contacto y mayor convivencia con ellos. Y digo, finalmente hay diferentes tipos de poder disfrutarlos dependiendo de la capacidad o libertad que tengas por tus actividades. Hay propietarios que no es que no quieran disfrutarlos, pero tienen un tiempo muy corto para poder convivir con ellos. Si acaso pueden pasear en la noche solamente con ellos 15 minutos, ahora es la gran oportunidad de poderlos conocer más. Estamos todo el día con ellos. Finalmente, esa comunicación va a privilegiar mucho para que podamos tener un poquito más de sensibilidad. ¿Qué necesitan? De sensibilidad, de qué manera pueden manifestar su alegría, ¿verdad? Y de sensibilidad, de qué manera nos pueden proponer también metodología de descanso, porque ellos son unos profesionales para saber encontrar dónde está el mejor rincón y más tranquilo de la casa. ¿Qué puede uno estar haciendo realmente para acompañarse con ellos? Y la otra parte de contestarte es, ¿qué tenemos que hacer para cuidarlos también? Primero, antes que nada, si me permites tú hacer nada más un comentario. Estamos ante un fenómeno muy triste donde, por miedos infundados, nuestra comunidad, alguna parte de ella, está abandonándonos. No hay ninguna evidencia científica que sean capaces nuestros perros y nuestros gatos de transmitirnos esta enfermedad. La enfermedad SARS-CoV-19, que se conoce como COVID-19, ¿verdad? No puede ser transmitida por perros y gatos. Esto es algo muy importante que es claro y que tenemos que difundirlo a toda la comunidad. Sí, porque como decías, hay gente que los está rechazando y yo creo que no es momento, no se vayan con la finta, son falsas noticias. Por eso yo quería platicar contigo porque es preocupante, porque nos dan mucho y ahorita es un momento en que les devolvamos. Como tú dices, ahora vamos a tener tiempo suficiente como para apapacharlos y quererlos, sin problemas y sin temor a que nos contamos. Defecan solamente en el área abierta, ¿verdad? Y podemos hacerlo por una brevedad de tiempo, es decir, a lo mejor 5 o 10 minutos, pero regresando, tener obviamente el cuidado de un tapete sanitario como ahora se maneja, donde a la entrada nos quitamos esos zapatos contaminados y podemos lavarlos con esa agua clorada en dilución. Y los cojinetes o patitas de nuestros perros no los manejaríamos con agua clorada porque el cloro sí podría irritarle sus estructuras anatómicas, pero sí con agua jabonosa. El agua jabonosa, recordemos también que el virus tiene una capa lipídica, ¿verdad? Y con agüita y jabón, si le damos 30 segundos de presencia a esa agua jabonosa en los cojinetes de nuestros perros, podemos provocar que esa capa lipídica del virus se rompa y se destruya. Entonces, si tenemos que salir con nuestros perros, podemos aplicar ese principio de higiene y de tapete sanitario también en ellos. Así es. Mira, pues te quiero agradecer y el que quiere agradecerte es el Chao. Mr. Chao, claro que sí. ¿Cómo estás, Mr. Chao? Qué bonito perro. ¿Cómo le va? ¿Te está acompañando bien? Me está acompañando muy bien. No se despega, ya sabes. Ya estamos viejitos los dos, tenemos casi la misma edad, tú lo sabes, ¿no? Sí. Él es sacanoso, yo ya soy pelón, así es que, ¿no? Es un pequeño angelito que Dios te mandó, mi querido Oscar. Así es. Así que saludamos al doctor y a todos los que nos están viendo. Querido Miguel, te mando un abrazo y mi agradecimiento de siempre. Un saludo para todos y cuídense mucho y recuerden que mejor en casa.